¿Cómo están mis queridos amigos? Un saludo cordial de este gran servidor, Absalón San Clemente, aquí manejando temas interesantes desde la psicología transpersonal. Y hoy voy a hablar algo muy, muy importante para que nos demos cuenta de fenómenos que no los sabíamos, pero que todos los días lo estamos ejecutando. Hoy voy a hablar del hecho de cómo realmente me ve la gente. ¿Qué significa eso? A uno no lo ve la gente como es uno, nunca lo va a ver. ¿Cómo es realmente uno? Nunca lo van a ver. Yo siempre voy a ver al otro, al que tengo enfrente, como yo lo vaya a mirar. Yo lo voy a mirar realmente no como es, sino como soy yo. ¿Por qué va a suceder ese fenómeno tan curioso? Porque yo estoy simplemente mirando al otro acorde a lo que tenga en mi interior. Estos son detalles muy sencillos, pero la gente no se da cuenta, no los percibe. O sea, realmente yo soy lo que tú quieras ver en mí. Y yo soy lo que realmente tú eres y tienes en tu interior. Yo siempre voy a hacer lectura del otro y voy a tratar de comprender al otro acorde a lo que yo tenga en mi interior. Y ahí vamos al famoso fenómeno del espejo, que quiero que comprendamos un poco sobre esto porque ha existido una distorsión desafortunadamente también desde la psicología. Observen que los niños cuando están muy pequeños, los llevan a una guardería, un niño de pronto se cae o un niño de pronto lo golpean y todos los niños lloran en ese instante. ¿Qué sucede? Los niños están en su real condición, donde todavía son una sola unidad y no están separados, no están desmembrados. Con el tiempo nos desmembramos, o sea, con el tiempo creemos que el otro está en su mundo, en su vida y yo no tengo nada que ver con él. Y además en psicología, la tradicional, hay un gran error que es el famoso estadio del espejo, así lo llaman. Y es decirle al niño que realmente el otro es él y él es otra persona. Y que el niño no se vea fragmentado. Le intentan explicar a los niños, los psicólogos tradicionales, que el otro no tiene nada que ver con él y que él no está fragmentado. O sea, que su brazo es su brazo y el brazo del otro niño es el otro brazo. O sea, entre comillas a eso le llaman que lo tratan de integrar. A mí me parece gravísimo no comprender bien esto. En realidad, todos salimos de una sola singularidad. O sea, es como si usted cogiera un pedazo de metal y lo desintegrara. Cada partícula pequeñita de ese metal sigue siendo lo que era el metal original. Todos somos una sola unidad. Nadie está separado realmente. Tenemos la ilusión de estar separados. Y nos han hecho creer a través de muchos sistemas de que no nos debe importar las otras personas. Pero a nivel de física cuántica todos somos simplemente campos de energía y somos una sola unidad de energía. ¿Qué pasa cuando yo veo al otro no como es, sino como soy yo? Esos son detalles muy curiosos porque yo quiero y les voy a invitar a que reflexionen. Cuando ustedes encuentren a una persona, esto no es para juzgar, sino para observar, para que aprendan un poquito de psicología. Cuando ustedes vean a las personas que esto lo hacen sin darse cuenta, porque son inconscientes, hablando mal, hablando mal de lo que sea, de la otra persona, del sistema, de la economía, hablando mal y hablando mal y hablando mal, pues sencillamente la persona no sabe que lo que está interpretando de lo que está hablando es de él mismo. Porque hay un sentido lógico. Yo voy a ver el mundo y lo voy a interpretar con las herramientas aprendidas internas. Entonces, si yo veo al otro como un ladrón, yo soy un ladrón. Si yo veo al otro como un violador, yo soy un violador. Por eso es tan interesante comprender esto de no juzgar. ¿Qué sentido tiene no juzgar? Cuando yo sigo juzgando, estoy proyectando en el otro todos mis problemas internos. Entonces, cuando una persona habla mal de otra persona, mucho cuidado. Ahí se está dando a conocer a la persona. Ahí sin darse cuenta está diciendo, lo que soy yo es lo que estoy viendo en el otro. Cuando la gente ya logra ese proceso de no juzgar, es sencillamente el fenómeno de no proyectar. Es el fenómeno donde yo ya tengo limpio mi interior y no interpreto absolutamente nada en el mundo exterior. No arrojo mi toxicidad afuera. Entonces, quien habla mal de los demás, está hablando de sí mismo. Quien se dedica solamente a juzgar, a poner el dedo hacia afuera, lo que está haciendo en ese juicio es simplemente darse a conocer interiormente. Entonces, quien habla mal de los demás, está hablando de sí mismo y no se da cuenta. A ver, mis queridos amigos, vamos a hacer la reflexión mucho más clara. Es muy sencillo tener un espejo. En un espejo, claramente nos damos cuenta de las cosas. Lo que yo vea en el espejo, sencillamente es el reflejo mío, así en la vida. Lo que yo vea en el mundo exterior es el reflejo de mi mundo interior. Cuando yo siga observando en ese espejo cosas que no me gustan, ¿dónde tiene que hacer el cambio? En tu interior. Cuando yo veo en un espejo un vestido, algo que no me gusta, allá en el reflejo, ¿dónde hago el cambio? ¿Allá en el espejo o en mí? Cuando lo hago en mí, el mundo de afuera se transforma. Esto es tan educativo. Porque la gente sigue pensando en algo que no tiene lógica. Yo quiero que el presidente cambie. Yo quiero que el político cambie. Yo quiero que mi vecino cambie. Yo quiero que mi marido cambie. Yo quiero que mi hija cambie. Yo quiero que el mundo de afuera se transforme. ¿Cuándo y dónde tiene que existir la transformación? En mí. Vuelvo al sitio del espejo. Cuando tú te estás viendo en un espejo, lo que ves allá en el espejo es tu reflejo. Cuando yo cambio aquí, el reflejo mío va a ser diferente. Entonces, mis queridos amigos, esa idea, esto es una idea ilusoria, muy egoica, de esperar a que mi marido cambie, a que mi hijo cambie, a que mi esposa cambie, a que el gobierno cambie, a que el sistema cambie, sigo siendo un proyector. Sigo inconscientemente dándome cuenta de que afuera, sencillamente las cosas no van a cambiar porque yo lo diga. Sencillamente el mundo de afuera será diferente. Y esto es algo que quiero que lo comprendan. Cuando yo hago el proceso interno de transformación. Lo que están viendo en el mundo externo es su realidad interna. La forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar se ven en el mundo externo. Entonces, no busquen un profesional para que su hijo cambie. Ni busquen a un profesional para que le arregle el matrimonio. Ni busquen a un profesional para que transforme el vecino. Mis queridos amigos, los problemas los tienes que solucionar es en tu forma de interpretar y de ver lo que llamamos realidad. El cambio es en tu interior para que se refleje algo diferente. Si yo tengo a un gobierno corrupto, es porque yo elegí el gobierno corrupto, punto. Si yo realmente veo algo afuera que me incomoda, el cambio lo tengo que hacer afuera, no, en mi interior. Por eso yo no puedo atribuirle mi problema de salud al mundo de afuera. El problema de salud, ¿a quién lo tengo? ¿A quién tiene que asumir la responsabilidad de la renovación? Yo. En mi interior, observándome realmente, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo con mi mente? ¿Qué estoy haciendo con mi vida interior? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cómo me estoy relacionando? No se observe más hacia afuera, sino que se debe observar hacia adentro. Cuando tú te transformas, el mundo de afuera se transforma. Voy a decir una frase muy sabia. Yo no estoy en el mundo. El mundo está en mí. Cuando cambio yo, cambia el mundo de afuera. ¿Cómo crees tú que vas a cambiar tu gobierno que tienes en este momento? Primero, tú no estás eligiendo. La gente tiene la ilusión de que está eligiendo. Y realmente nadie elige. Elige el poder económico del planeta. Y decide una política a nivel mundial. Tú haces el ejercicio de ir a votar, pero ese voto realmente va a un ordenador. Y es en ese ordenador. Los hackers los explican. Yo puedo subir o bajar al que me den por 50, 100, 200 millones de libras esterlinas. Lo explican los hackers. Tú no estás eligiendo. Tú no estás participando en ese mundo externo. Ese mundo externo realmente es un mundo totalmente orquestado por otras personas. ¿Dónde tengo que gobernar yo en mi interior? ¿Cómo tengo que gobernar yo? Dándome cuenta de que yo soy universal. Dándome cuenta de que yo soy una gota de poder extremo. ¿Qué significa? Que estoy creado a una imagen y semejanza y puedo sencillamente darme cuenta que puedo crear realidades diferentes. De que no estoy limitado en ningún momento. De que cualquier cosa, esto está comprobado. Lo puedo materializar. Cualquier cosa que el mayor saboteador de la vida eres tú mismo y se llama inconsciencia. Es el primero que sale de tu boca al verbalizar. No es posible. Yo no me puedo cambiar de país. Yo no puedo estudiar otro idioma. Yo no me puedo desprender de mi familia. Yo no puedo dejar esta tierra que me vio nacer. Yo no puedo... Esas grandes mentiras que hace de que la persona viva limitada, pues sencillamente son tuyas. ¿Dónde tienes que cambiar? No es que tiene que cambiar el gobierno para yo seguir aquí. No, mi señor. No es que tienen que cambiar las multinacionales en sus alimentos. Tienen que cambiar. No, señor. La culpa no la tiene el mundo externo, sino que la culpa realmente no existe. Y tú debes de tener una administración real y una responsabilidad de tu vida. Te puedes mover por el mundo. El único que sabotea las cosas se llama mente inconsciente. El único que no te permitió ingresar a la universidad. No, es que aquí no hay educación. El gobierno no permite la educación. Eso es mentira. En el mundo, en el mundo, existen muchos sitios donde te puedes educar gratis. En el mundo, hay muchos sitios donde puedes vivir en paz. En el mundo, hay sitios donde se puede comer en tranquilidad. Somos universales. Entonces, estamos en una pelotica llamada tierra, no en un pedacito de tierra. Que se llama ciudad o departamento y de ahí no salgo. Hay gente que se metió toda la historia solamente en un pedacito de tierra. ¿Quién fue el que realmente saboteó todo? Tú mismo. Tú mismo. Ahora tenemos posibilidades de desplazarnos a cualquier parte del mundo. Están poniendo límites. Pero realmente los límites no existen. Quieren hacernos creer de que estamos encerrados, pero realmente el encierro no existe. Tu espíritu, nadie lo encierra. Tu ser interior, nadie lo encierra. Tu mente consciente, si tú lo permites, nadie la puede encerrar. El comprender que somos campos de energía inteligente, nadie lo puede encerrar. La transformación, ¿dónde se hace? En tu interior. Debes de tener confianza. Quien no tiene confianza en lo que es, no logra los objetivos. Confianza es alineación con mi origen real. Inteligencia extrema real. Co-creadores de realidades reales. Transformadores de realidades reales. Los límites solamente son creados por una mente inconsciente. Entonces, mis queridos amigos, no sigamos echándole la culpa al mundo externo para salir adelante. Ve a tu mundo interno y descubres que eres poder. Poder de cambio, poder de transformación, poder de co-creación. Puedes cambiar y voltear el calcetín y crear una realidad totalmente diferente a la que tienes. Sin el famoso miedo, que eso es del ego, de la inconsciencia. En el mundo del ser no hay miedo. En el mundo del ser no hay muerte. En el mundo del ser no se juzga a nadie. En el mundo del ser somos conscientes de lo que podemos hacer en esta vida y a lo que vinimos. En el mundo del ser no queremos cambio afuera, sino que el cambio está en ti. El descubrirse es muy importante. El conocerse es muy importante. El vivir y no sobrevivir es muy importante. El desintegrar las enfermedades lo haces tú en tu interior. No lo hace el medicamento afuera ni el médico afuera. Lo haces tú. Porque tu mente es la que materializa la realidad. Pero como usa la inconsciente, otros te están materializando una realidad falsa. Mis queridos amigos, entonces en el espejo solamente podemos hacer un cambio cuando lo hago en mi interior. El reflejo de afuera va a ser el cambio mío interior. ¿Y por qué estoy siempre reflejando y viendo a los demás mal? Porque sencillamente el espejo necesita una barra negra para poder reflejarme. Cuando yo la barra negra, que es mi mente inconsciente, se la quito, dejo de juzgar. La barra negra es la que permite el reflejo en el espejo. Cuando yo le quito la barra negra a eso que tiene por detrás los espejos, yo veo todo transparente y entiendo que todos estamos en experiencias de vida diferentes y que son respetables. Y que todos están en proceso de evolución de una inconsciencia a un mundo de conciencia y que no tengo por qué juzgar a nadie. Lo único que tengo que hacer yo es cambiar yo para educar a través de mi ejemplo. Yo no puedo lograr una transformación del mundo externo a través de mi boca. Yo lo hago simplemente a través de mis opciones. Por eso no sigas con tu hijo gritándole que se eduque si tú no te educas, que no fume si tú fumas, que no tomes si tú tomas. O sea, no hagamos cosas que no tienen ningún sentido lógico. Eres tú quien hace el cambio y educas con tu opción. Uno educa a su papá, a pesar de que ya sea un hijo, puede educar a su padre. Nosotros educamos a nuestros padres haciendo lo contrario a lo que ellos hacían. Sin juzgarlo, no hay que juzgar. El que juzga es nuestro ego, que se cree autoridad y no es nadie. Oye, el que juzga es nuestro ego, que dice que el cambio es afuera, que la transformación es afuera. La transformación política, social, económica es afuera. No, la transformación es en tu interior. Transforma tu realidad, pero desde tu interior. Cuando tú te das cuenta, vuelvo y digo y te alineas. Con el poder extremo de lo que eres, se transforma tu realidad. Entonces, no esperes transformaciones afuera o cambios afuera si no lo haces tú en tu interior y empiezas a tener confianza y alineación con el poder extremo de la divinidad. Y no sigas juzgando a nadie porque no tienes nada que juzgar afuera. Porque el que juzga es tu separación, es tu ego, es tu inconsciencia. Y el que no juzga es la divinidad que está en tu interior. Hasta luego, mis queridos amigos. Espero que esto les sirva. Soy Asanoza Clemente, su psicólogo transpersonal. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.